Dicen que los mexicanos tenemos mucha imaginación, o muchas ideas locas diría yo. Podemos reparar algo con algo que ya no sirve. Así es, juntar dos cosas que no funcionan y hacerlas funcionar. A eso en otros países le llaman mexicanadas. Así como podemos meter un tamal dentro de un bolillo y llamarle la guajolota. ¿Y por qué llamarle así? Porque somos mexicanos. Podemos poner una cerveza dentro de un vaso de licuadora con gomitas chile tamarindo y llamarle la licuachela. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Esto es algo que se hizo viral en México y ahora ha llegado a Córdoba. Acompáñenme a probar las famosas licuachelas. ¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video. Así es banda, así como lo escuchan, así como vieron en la miniatura. Ya llegaron a Córdoba las nuevas licuachelas banda. Así es, nos están invadiendo las licuachelas. Desde México están viniendo hacia Córdoba banda. Es la primera vez que he escuchado eso de las licuachelas. De verdad se volvió todo un éxito que varios youtubers están armando esos videos. Y la verdad es muy interesante, ¿no? ¿Cómo inventamos eso de la licuachela? Pues sencillo, echamos una chela en un vaso de licuadora y listo. Así es amigos, así como lo están escuchando, en un vaso de licuadora echan una chelita, le ponen chilito, le ponen limón, le ponen sal y listo. Ahí está tu licuachela. Pues el día de hoy vamos a ir a probar las bandas. Vimos a dónde las venden en chelachachá. Así se llama el local. Les dejo la dirección aquí abajito para que vayan a degustar de las famosas licuachelas. También está la palmachela y también está el nepechele. Quién sabe, ahorita vamos a ver con qué más cuenta. La verdad vi que tienen demasiada, demasiada variedad en bebidas, en forma de cosas. Ahorita es lo que vamos a ver. También se me pareció muy extraño que una botella de kawama estaba casi a la misma medida que la licuachela. De verdad estarán muy grandes. Entonces, ¿te empedarás con solo una? Eso es lo que vamos a averiguar, banda. Como les digo, este local creo que es el primer local que trae la licuachela a Córdoba. Y muchas felicidades por innovar aquí en Córdoba. De verdad ya tenía rato, rato que la andaba buscando. Pero pues no había locales que metieran esa clase de bebidas. De verdad que qué bueno que se atrevieron. Siento que va a ser un éxito aquí en Córdoba. Así que vamos a probar las licuachelas y vamos a ver cómo son y de qué tamaño están, banda. Aquí ya traigo a mi equipo para probarlas. Aquí está Pepo Cumbia. También está Jess. Recuerden seguirla en su Instagram y en su Facebook y en su canal de YouTube como Jessita Nesta. Ahorita vamos a probarlas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les viene a la mente con eso de licuachela? A mí está como rarito, ¿no? Pero pues a eso vamos a conocer qué es. Bueno, yo sí lo veo rarito porque no. Está raro, ¿no? Como una licuadora, una chela en licuadora, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, en realidad es una michelada, pero solamente en un vaso de licuadora, ¿no? Está como que raro, ¿no? Sí, la verdad sí. Bueno, banda, ahora sí vamos a... Ah, de veras, creo que el de él va a ser su primera chela. Apenas cumplió 18. Bueno, banda, ahora sí vamos a probarlas. Vamos a ver qué tamaño están y vamos a ver cómo es que las preparan. ¡Acompáñenme! ¿Qué onda, amigos? Miren, es casi del tamaño de la caguama y aquí están las palmas locas. Yo le había puesto palmachelas, pero ya nos dijeron que eran las palmas locas. Me acaban de decir que hay de varios sabores como de mango, de piña, de tamarindo, de chamoy, de cereza y cubana. Aquí tú eliges tu licuadora favorita, del color favorito y te la preparan. Nosotros vamos a elegir la azul. Vamos a ver cómo se ve ya preparada. También vamos a probar una palma loca y a ver si probamos este, ¿no? Sin albur, sin albur. Me comentan que de verdad es un vaso de licuadora, pues, real. Tú le quitas la tapa y compras lo de abajo y ahí está tu vaso de licuadora, banda, ¿eh? Así que si vienes y estás enojado con tu novia, llegas a la casa con un vasito de licuadora y miren. No sé si sea contente o te lo aviente por la cabeza, pero de que ya tienes vaso para la licuadora, ya lo tienes. ¿Me puede preparar este azul? Ella quiere uno de estos, una palmachelas, pero también dice que quiere probar uno de estos. ¿A qué quieres que sepa? Dice que va a probar este, pero sigue el producto. Sí, miren, pues, también está, eh, quién sabe cómo se llama este, el Pemix, pero miren, como ven, adentro. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, también venimos la palma loca. Ahorita le vamos a dar la prueba del sabor, pero recuerden que es una michelada y ya les dije los sabores que tienen. Ahorita vamos a ver a qué sabe. ¡Vale! Le da pena, le da pena. Bueno, a ver. ¿Qué tal está? Está buena. ¿Qué es? Está bien, está bien. Está buena. Bueno, banda, ya vieron toda la variedad que hay acá en Che La Cha Cha. De verdad que está muy, muy chida esta variedad. Y qué bueno que la hayan traído desde el DF para Córdoba. De verdad, miren. Este es un lepón como de negro porque sí está muy grande, ¿verdad? Este no es un lepón, es un nepón. Bueno, banda, ya traemos aquí nuestro vaso de licuadora, nuestra palma y nuestro nepón. De verdad que sí, está un poco loco toda esta tomática, pero de verdad está muy, muy chingona, banda. Bueno, vamos a seguir tomándolo. Soy Cristian Peluchín y esta es mi primera licuachela. Bueno amigos, estamos aquí con Mari Carmen encargada de el Che La Cha Cha y más Cha Cha. Hola, ¿qué tal? Los esperamos en Avenida 17, entre calles 19 y 21, Colonia La Nueva Esperanza. Con horario de lunes a domingo, porque ya vamos a mis domingos. De un horario de 12 del día a 11 de la noche. Ya saben, tenemos las llamamotas licuachelas. Gracias por hacerlas tan virales. Tenemos las palmas locas, los penedrins. Y nos nos permiten la siguiente semana les vamos a estar trayendo las rotochelas, las chichichelas y todo lo que sea ponchela, vaya. Tenemos preparados, tenemos osulitos, moraditos, vampiros, piñas locas, piñas coladas. Tenemos variedad y surtido. Damos botana a partir de las 2 de la tarde hasta que se descanse, hasta que el último se vaya. Y tenemos botanitas aparte, tenemos toppings. Y ya saben, por acá los esperamos. Un placer. Bueno amigos, ya vieron, van a abrir los domingos que está muy, muy cordial. En Che La Cha Cha y más Cha Cha. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. La verdad están muy, muy ricas esas licuachelas. Tienen gran, gran variedad de cosas y todavía lo que viene, las rotoplas chelas o las bubichelas. Se ve interesante banda, así que déjame en los comentarios si quieres que vaya a ver cuando llegue toda esa mercancía nueva. Así que comenta, comenta y suscríbete porque ya casi llegamos a esos 3,000 suscriptores. Bueno banda, nos vemos en el siguiente video la próxima semana. Bye. ¿Qué les parecieron esas licuachelas? La neta están muy, muy chingonas, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parecieron esas licuachelas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.